No pidió juguetes ni dulces, pero su carta a Santa Claus se hizo viral y quizás le ayude, diríamos nosotros, a conseguir su sueño. Hablamos de una chiquita hispana de 8 años, cuyo deseo para Navidad es que su casa pueda ser reparada y que su papá se mejore. Lo mejor es que tras leer el conmovedor pedido de la menor, un congresista estatal de Texas se interesó en el caso de la familia y nos está ayudando a conseguir asistencia federal. Y adivina qué, justamente vamos a conversar con ella, la protagonista de esta historia, la niña Betsabe Gómez y su madre María, para que nos cuenten cómo se han sentido a raíz de todas estas reacciones. Y me gustaría comenzar contigo, Betsabe, ¿qué te llevó a pedirle a Santa Claus algo así y no un regalo físico como los demás niños? Te están preguntando, ma. Oye, te habla. Betsabe, ¿cómo estás? Felicidades. Mamá. Felicidades. Está nerviosa, está nerviosa porque está aquí en la tele ahorita. Oye, te preguntaba, Caro, Betsabe, ¿cómo se te ocurrió hacerle esta carta y esta petición tan especial, no, a Santa? ¿Cómo se te ocurrió hacer esa carta? Eso. O sea, que no pediste regalo, lo que te están diciendo, que ¿cómo se te ocurrió escribirla? Dice, no entiende. Señora María, cuéntenos usted, ¿cómo fue que se dio cuenta que su niña había escrito esa carta donde la encontró? Cuéntenos la historia. Pues resulta que mi niña fue a la escuela de workshop porque tenía la participación de lo de Christmas, que iba a participar en la escuela de cantar y luego que terminó el show y todo, dijo una amiga de ella, una niña, Emily, que si podía ir Bexabet a su casa y su mamá me dijo, oh, usted es la mamá de Bexabet. O sea, la señora Araceli Ramos y yo no nos conocíamos personalmente. Este, este, dijo, puede dejar ir a la niña, dijo, puede ir usted a la casa también y ya fui a la casa con ella y nos invitó a cenar la señora. Bueno, entonces, su hija de ella tenía su árbol con su carta y mi niña preguntó qué, qué, qué estaban, qué era eso y dijo para Santa. Y dice, tú tienes la tuya y dice, no, y le dice, este, pero puedes hacerla, le dijeron la, 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 la amiguita de ella, Emily, le dice, ¿puedes hacerla, Bexabet? Y, este, entonces, este, mi hija hizo su carta y para nosotros, o sea, fue sorprendente. Señora María, cuéntenos, cuéntenos un poco de la situación que están viviendo ustedes. Ustedes han perdido su casa en el vacán Harvey, también tienen un problema, su esposo tiene un grave problema de salud. Cuéntenos cómo están viviendo ustedes hoy día hasta Navidad, ¿no? Ya, nosotros, como dije, como yo dije cuando me vinieron a preguntar la situación que estábamos pasando, vinieron de la escuela de la niña a traer comida y todo. Les dije, sí, nosotros se nos movieron unos pedazos de tejas del techo y empezó a entrar agua del, ¿cómo se dice, el chirrón de arriba? Sí, 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 del techo. Y estaba entrando agua, yo no digo, me inundé toda, ¿no? En ningún momento, o sea, ellos vieron, nosotros estuvimos aquí, que ya nos estaba entrando el agua porque en la sala no tiene cemento. Está bajo en madera. Le agradecemos, señora María, por estar aquí en la edición digital con nosotros, también a su hija tan linda que estuvo tan valiente de pararse enfrente de la cámara. Me parece algo hermoso que esta niña, en vez de haber pedido juguetes, dulces, algo a Santa Claus, decida pedir algo que no tiene precio.